En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Miércoles 27 de junio del 2018. Tenemos el día del sol planetario. Con el tono 10 en numerología maya, las dos barras, perfeccionamos. Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del mono, fluir especialmente en situaciones caóticas, inesperadas. Obtener esa sanación, sanar nuestro niño interior. Y lo hacemos a través de la energía de Ajao, el sol, el sello maya número 20, amando incondicionalmente, despertando. El sol, Ajao, es el sello maya número 20. El sol es el dador de vida aquí en este plano terrenal. Sin importar si estamos trabajando nuestra luz o nuestra sombra, Ajao nos ilumina, recibimos su energía e información. El sol nos ama incondicionalmente, nos invita a realmente evitar tener expectativas de los demás. No estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. Cada quien tiene un camino, la mayoría de las personas condicionamos. Decimos que amamos incondicionalmente porque suena bonito, especialmente los padres, pero se condiciona el amor. Si se cumplen las expectativas en las relaciones, en la pareja, uno fluye, uno ama. Y al principio, especialmente en las relaciones, las expectativas se cumplen porque al tratar de conquistarse el uno al otro, se suprime el ego, la sombra y realmente nos movemos complacientes hasta que se conquista. Y luego ya todo cambia. Condicionamos. Nos han enseñado y nos han condicionado que amar incondicionalmente significa soportar abusos. Lo vemos en las películas, etc. Una persona que ama, no lastima, pero no se deja lastimar. Hoy es un excelente día para aprender a poner límites. Si estás en una situación, en una relación abusiva, es porque lo has permitido. Aprende a separarte amorosamente, a poner límites. De otra manera, los seres humanos tendemos a abusar. El sol es el despertar, es la iluminación. La mayoría estamos dormidos todavía. Creemos estar despiertos porque tenemos los ojos abiertos, pero no es así. Despertar es liberar de todas esas creencias, todos esos condicionamientos. Hemos sido condicionados y la mayoría ni siquiera nos damos cuenta. Liberar creencias que solamente nos limitan. Lo único que nos vamos a llevar cuando termine esta experiencia es el nivel de conciencia. El tono 10, numerología maya, las dos barras, la jun en maya, planetario. Es la vibración de perfeccionar, es la vibración de la manifestación. Mirarnos al espejo, te gusta lo que estás manifestando, evitar autoengañarnos. Si es así, sigue haciendo lo mismo. Si no, haz las cosas de una manera diferente, cambia tus creencias. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente y la mayoría creemos que todo eventualmente va a cambiar y se va a acomodar a como nosotros queremos. Perfeccionar lo que hacemos, mejorarlo de alguna manera, siempre podemos mejorar, nos ayuda a ponernos en un estado creativo. Y cuando estamos en un estado creativo, nos mantenemos en el aquí y ahora en el momento presente. Nos guía la mat, la estrella, el sello maya número 8. La estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura la noche, la estrella, esta luminaria, brilla más. Nos recuerda mantener nuestra paz y armonía un excelente día para realmente practicar, especialmente si estás en una situación desarmónica en el trabajo, con personas, alguna relación. Mantén tu paz y armonía y a menudo es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón y entrar en discusiones que realmente no llevan a ningún lado. Tú sabes, a veces sabemos que hay ciertas personas que les encanta discutir y uno se engancha y nada más pierdes tu paz y armonía. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. La mayor obra de arte que podemos crear como arte, sanos, arte, sanas de la vida, es nuestra propia transformación. Es integrar nuestra dualidad, hacernos conscientes, ese es uno de los propósitos. Y las sombras no son malas, conflicto que al no reconocerlas, y todos tenemos sombras, al no reconocerlas nos hace reaccionar. La mayoría somos adictos a una emoción o dos emociones que controlan nuestras vidas. Hay gente que reacciona constantemente con enojos y las cosas no van como quieren, otros con victimismo, etc. Entonces identificar para poder cambiar es el autoconocimiento. Y lo hemos escuchado en muchísimas culturas, conócete a ti mismo, a ti mismo. Es la mayor sabiduría, porque la mayoría no nos conocemos. Creemos que por habitar el cuerpo físico nos conocemos, pero por eso estamos en este plano, porque seguimos repitiendo. Y puede tomar vidas simplemente trascender el enojo, otras vidas trascender los celos, otras vidas trascender el desapego. Entonces imagínense, entonces sean más conscientes, porque la mayoría nos perdemos en este mal y en esta ilusión. Esto es como un sueño, va a pasar, se siente la experiencia física, pero va a pasar. Entonces trabajar en nosotros, brillar como estrellas, el tiempo es arte. La estrella nos recuerda, se nos enseña, el tiempo es dinero. ¿Quién no ha escuchado eso, verdad? Tiempo es dinero, estar generando dinero, porque si generamos mucho dinero, más podemos comprar y más podemos tener y más, según más felices. Pero realmente es crear, es expresarnos. Estamos aquí para hacer lo que realmente amamos. Cuando estamos en un estado creativo, vivimos el momento presente y somos el momento. Practicar arte, aspectada en sombra, la estrella puede ser dramática, podemos hacer dramas innecesarios, apagarnos como estrellas. A menudo uno busca como que ese camino que nos va a llevar al despertar, pero son diferentes maestros los que nos muestran partes del rompecabezas. Pero el trabajo es personal y también no tenemos amigos ni enemigos, solamente maestros. Aparecen, somos maestros y alumnos. Hay personas que nos enseñan cosas que decimos, sí, me encantaría, nos inspiran y otros que dicen, no quiero ser así. Pero constantemente estamos aprendiendo. Y bueno, ya en el peldaño número 10 de la onda encantada del mono, del peldaño 10 a el mono estos 13 días, nos ha invitado a fluir con las situaciones, especialmente con las situaciones inesperadas. Entre más fluimos con lo inesperado, con lo caótico, más se suaviza la situación. Inténtalo, porque a menudo nos ponemos más dramáticos, nos perdemos, cómo me pudo pasar esto. Y vamos y le platicamos a los demás y de veras y guau, y todo. Y entre más drama, como telenovela, como que, no sé, sentimos que nos ayuda, pero realmente no. Es cuando nos reímos y tratamos de no verlo tan serio, comenzamos a fluir. 13 días que es probable que situaciones de la infancia surjan, que nos invitan a realmente sanar esas heridas de la infancia que todos poseemos. Cuando las sanamos, sanamos realmente y ayudamos a sanar a la tierra. Pero a menudo sentimos, si hemos tenido una infancia, tuvimos una infancia fuerte, ¿verdad? Si a lo mejor hubo abandono, separación, falta de amor, etcétera, maltrato. Eso nos marca, pero de alguna manera nos ayudó. Y en esta dualidad es parte del contraste, ¿verdad? No todo es, es lino. Y bueno, hice una pregunta en el Facebook, ¿no? Que realmente cuánta gente era realmente feliz, y muchos no, y el otro, la felicidad es algo abstracto, y un montón de comentarios muy interesantes. Pero realmente, obviamente, no siempre vas a estar, sentimos que la felicidad es estar, ja, 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 ja. Y eso es realmente estar en un estado de paz, de armonía, la mayor parte del tiempo. Y si te das cuenta, eso es realmente estar, pero sentimos que como que la felicidad es el libertinaje, y las fiestas, y estar grita y grita. Y eso es más cuando somos jóvenes, ¿verdad? Sentimos que el estar siempre en la diversión, esa es la felicidad. Si te interesa conocer más acerca de ti a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF y video. Si te interesa, visita factormaya.com Conoce la tendencia en tu dualidad, de acuerdo a los arquetipos mayas, cómo integrarla, conoce tus propósitos, dones, desafíos. Estoy llevando a cabo un curso del calendario maya, Solki, si te interesa en autoconocimiento maya, este domingo. Vía Skype, si te interesa, visita factormaya.com Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Los reconozco, valoro y respeto. Vamos a ver. Gracias por ver el video.